Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Ya le decíamos, murió el actor y cantante Benito Castro. Cristian, ¿te acuerdas de Benito Castro, no? ¿Cómo no? ¿Lo veías con quién? Con Paco Staley. Con la huereja. Con Paco Staley también. ¿Cómo no? ¿No decía Benito que se pasaban ahí los pases? Entre Paco Staley y Benito Castro. Con la huereja. Está el micrófono, si quieres, háblale al micrófono, Cristian. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Las canciones de los hermanos Castro? Sí. ¿77 años? La mayor pérdida de mi vida. Yo estuve con él todo el tiempo. Antes de que lo pasaron, bueno, es que lo iban a subir a una operación. Entonces, antes de esto, yo pude pasar y hablar con él. Entonces, me siento tranquila porque pude estar con él. Estoy, no sé cómo decirles, sí, en shock. No, pues, ¿cómo no? Imagínate, después de perder a un ser querido, familiares de Benito Castro, a quienes, por supuesto, les mandamos un abrazo, dieron a conocer detalles de lo que ocurrió con el actor y cantante. Se cayó hoy en la mañana y ahorita iba a trabajar. Tenía llamado, iba a un programa. Como a las ocho. Tenía que estar en Televisa a las ocho. Pidieron la ambulancia. Se rompió, quedó cinco cosillas del lado derecho. Le echó un pulmón con una de las costillas. Tenía un pulmón colapsado y lo iban a intervenir. Pero tenía un sangrado interno porque perdió mucha sangre y no podían estabilizarla. Ahí está, en las escaleras, en las escaleras a los 77 años. Recuerdo mucho este momento en el documental de Diego Enrique Osorno, el show que habla del asesinato de Paco Stalin, en el que le preguntan a Benito Castro si Paco le daba cocaína. Y Benito responde, no, yo se la daba a él. Una de las polémicas, digamos, que acompañó a Benito Castro. Aquí, en De Primera Mano, con mi colega Gustavo Adolfo Infante, el propio Benito narró detalles de sus adicciones y cómo las dejó. Entonces, el pasecito de la mañana no me lo pude dar porque estaba mi esposa limpiando el clóset con la sirvienta y me quedé así, dije, tenía yo que pasar a duandes, tenía yo un saco al clavo. Y dije, no, porque de aquella, lo que me encontraba, al excusado. Costara lo que costara. Le decía, no, estás tirando mil baros. No, no, friegas. Te friegas y le daba, lo tiraba con rabia. Lo tiraba, le jalaba y con rabia. No, no quedaba nada. Antes de que muriera Paco, yo ya había dejado de tomar porque me creció el hígado dos puntos y me dijo mi doctor al que le tenía yo mucha confianza o le tengo mucha confianza, me dijo, no hay más que hablar. Te sube un grado más de tamaño el hígado y es cirrosis. ahí está Benito Castro en paz descanse durante la mañana de lunes la circulación a la altura del kilómetro 66 en esta curva conocida para quienes no la han tomado esta curva que conecta Ciudad de México con Morelos la pera, que es muy común Pablo tú vas muy seguido allá a Guerrero tienes que pasar por la pera que mucha gente se pregunta años de ver accidentes años de ver como un día sí y el otro también pasa algo en la pera y no hemos podido resolver esta curva que es tan cerrada y que conecta a ciudades tan importantes como Cuernavaca y la Ciudad de México ¿Por qué sigue pasando esto? Esto ocurrió el lunes ahí está la pera se interrumpió el tránsito por este aparatoso accidente, provocó daño sobre uno de los muros de contención que divide los carriles de circulación de ambos sentidos tú Rivas pasas todos los días por allá, es un miedo tremendo digo, tú puedes llevar la precaución Rivas de manejar tranquilo porque yo sé que tú manejas tranquilo pero el miedo es si el de al lado no se me cierra si el de al lado viene hecho la mocha ¿no? un trailer viene sin frenos porque además es una curva que si viene de la Ciudad de México señora, señor puedes venir a exceso de velocidad si hay una rampa de emergencia antes de entrar a la pera pero si no lo agarras, hermano te atoras van sobre ti pierdes la vida sobre el saldo del percance se consultó a Capufe pero indicó que no contaban con datos sobre heridos o fallecidos en esta zona son constantes los percances el 8 de agosto apenas el 8 de agosto a principios del mes pasado el conductor de un trailer perdió el control de su unidad cuya caja se estrelló contra el muro de contención y provocó que el vehículo se volcara pero ¿por qué son tan recurrentes los accidentes en esta zona en particular? en esta curva en particular esto es lo que dice un especialista el problema fundamental yo te diría en esta curva es la velocidad que toman los usuarios cuando el accidente tiene que ver con motociclistas pues la gravedad de este accidente para el conductor y muchas veces para quien lo acompaña se incrementa ¿cómo te ha ido con los motociclistas Rivas? ¿cómo te ha ido cuando vienes de Cuernavaca y te encuentras a 5 o 6 motociclistas que te rebasan? miedo miedo porque además van mira a centímetros de ti y que pues tú te sacas de onda luego tú te vienes ahí durmiendo eso es diferente dice este imprudente bueno una cosa es que yo me venga dormido y otra cosa es que el motociclista me rebase ¿no? pero pues es el que no sabes si es un pasajero o es la moto no sabes si es el motor del pasajero o es la moto pero es una imprudencia tremenda en esta curva de la pera que es conocida como una de las más peligrosas del país debido a su trazado porque si es bien cerrada esta pendiente diseñada para contrarrestar la inercia que empuja el vehículo hacia el exterior de la curva sin embargo si está aladeada digamos para para esta inercia que estoy describiendo ¿para qué? ¿franco? exacto para tener estabilidad entonces agarras la curva está aladeada la curva y pues tu coche de alguna manera tendría que pegarse al pavimento y no volcarse ¿no? autoridades de caminos y puentes federales apuntan que se ha reducido el número de percances en este tramo de un kilómetro de largo debido a los trabajos en la carpeta asfáltica ese es otro también ¿no? vas ahí como agarrando la curva y de repente un hoyo de repente un bache ¿no? pues así ¿cómo? estás viendo que nos cuesta trabajo sobrevivir a la pera y luego pasa esto mantiene estás viendo y no ves vamos a ver lo que dice el especialista de enero a agosto del 2022 a y comparado con enero a agosto del 2023 podemos ver que en el 22 se presentaron 87 accidentes solo en eso de kilómetro y en este año se han presentado 38 accidentes 38 accidentes en lo que va del año bueno voy a la redacción de DPC de Imagen Noticias ahí está nuestro productor general Jorge Gutiérrez Chamorro Jorge ¿qué pasó anoche? arráncate se reportó un incendio en la colonia del Valle en la Ciudad de México dos personas resultaron intoxicadas una señora de 80 años y su hijo de 50 presuntamente por una veladora que se quedó encendida ¿cómo crees? así fue Nacho este es el testimonio de uno de los vecinos que recogimos ayer Imagen Noticias el departamento arriba mío estaba incendiando aparentemente una veladora lo que se dice empezamos todos a salir en cuanto vimos la columna de humor oigan tengan mucho cuidado mucho cuidado con las veladoras Jorge esto lo hemos escuchado un día sí el otro también sobre todo en Día de Muertos sobre todo en Navidad con las luces del árbol pero el resto del año también en México somos bien de fe somos bien del altar somos bien de poner la veladora que nunca le falte a la Virgen que nunca le falte al santo pero tenga cuidado donde la pone porque esa veladora puede ser la diferencia entre perder un ser querido en un incendio así que desafortunadamente Jorge ahí estamos reportando un fallecido había amigos de otra especie había animales en este departamento Jorge fíjate que sí Nacho elementos del cuerpo de bomberos de la Ciudad de México salvaron a un perro y dos gatos que se encontraban en este lugar ahí los tenemos rescatados a estos animalitos y obviamente pues los vecinos asustados Cristian de repente estás dormido y empieza a oler a humo y ves que el depa de al lado se está incendiando tienes que salir corriendo con lo que puedas y como tengas bueno bueno oye señora señor hace cuánto que usted entre sus libretas entre los recuerdos no tiene un boleto de metro te acuerdas de los boletos del metro de los 80 de los 90 porque te lo digo Chino deja de agarrarte ahí qué pasó quién te pellizcó a Cristian bueno ahí te va o soy yo el que te emociona muy bien a ver los boletos los boletos del metro te acuerdas ahorita ya se utilizan las tarjetas ¿por qué le digo esto señora señor en internet está circulando una oferta alguien está vendiendo un boleto del metro de la Ciudad de México este se acuerdan ahí está mira ya viste en cuánto Chino y tú luchando todos los días por ganar este aunque sea mil baros al día 10 mil pesos un boleto del metro viejito mija de eso se trata Maricho después de que salgas de aquí de imagen noticias y te regresas a tu casa ponte a revisar la libreta donde anotabas en tu diario que estabas enamorado enamorada de aquel me llevó me llevó por un raspado probé raspado de anís un raspado de cocos bien bonito y este y este es el boleto del metro que me regaló con el que con el que estuve a punto de pagar y él me dijo no Maricho voy a pagar yo y mira metió en su boleto te guardaste tú el boleto lo metiste en el diario y hoy lo puedes vender en 10 mil pesos los boletos hoy están siendo sustituidos obviamente por la tarjeta de movilidad hay quienes conservan alguno lo ofertan en una suma considerable 10 mil baros güera pagarías 10 mil baros por ese boleto si te sobraran 10 mil baros si pero en una de esas señora a lo mejor a usted no le sobran 10 mil baros pero tiene un chorro de boletos viejos sáquenlos y ofértelos este es un modelo 1969 mira ni una patinada de mosca está bien conservado era cuando el sistema de transporte colectivo niño tú no habías nacido pero el sistema de transporte colectivo tenía dos modelos distintos para usar el metro se podía comprar un boleto unitario o la plantilla de los cinco boletos a mí todavía me tocó te formabas y decías una de cinco y te daban la de cinco la cual era de distinto color aquí está el boleto para que ustedes lo puedan claro por supuesto ¿cómo crees que me pagué en la universidad vendiendo cumbias en el metro papá obviamente el boleto que ha causado sensación en redes sociales es este es de color naranja y vale diez mil varos y yo creo que después de mencionar esto en televisión ahorita ya el que todavía no lo ha vendido dice diez mil varos todo repente no doce mil doce mil bueno ahí está oigan el padre el padre y el hermano del oaxaqueño carlos tomás aranda se acuerdan desaparecido el 7 de julio en canadá se acuerdan que hemos hablado acá con su papá confirmaron ayer a través de un comunicado que el cuerpo hallado en el lago de osoyos si corresponde a su hijo si corresponde a su familiar el mexicano de 30 años fue visto por última vez en los alrededores de spirit rich y tenía un mes trabajando en una granja de osoyos en la provincia de columbia británica y en canadá los familiares ya iniciaron los trámites para la repatriación del cuerpo un abrazo para ellos nuestro más sentido pésame más noticias la fiscalía de la ciudad de méxico aclaró que el fiscal de morelos uriel n permanecerá interno en el penal del altiplano esto luego de que el tribunal federal solicitó a un juez de control de la capital que dictara la liberación del servidor público sin embargo la fiscalía capitalina señaló que uriel n enfrenta una tercera orden de aprehensión por la probable comisión del delito de feminicidio en calidad de auxiliador por el caso adriana fernanda seis extranjeros que se encontraban privados de su libertad en un domicilio de la alcaldía venustiano carranza fueron rescatados por elementos de la secretaría de seguridad ciudadana capitalina el titular de la dependencia pablo vázquez detalló que cuatro de las víctimas eran de nacionalidad iraní y que un hombre y un menor de edad de origen ecuatoriano habitantes de hermosillo sonora salieron a las calles de la ciudad para manifestarse por los altos cobros en las tarifas de energía eléctrica por parte de la comisión federal de electricidad los inconformes quemaron sus recibos frente a la división noroeste de la cfe y marcharon hasta el congreso del estado una comisión del poder legislativo recibió a los manifestantes ken salazar embajador de estados unidos en méxico adelantó que pronto habrá buenas noticias sobre el regreso de méxico a la categoría uno en materia de seguridad aeronáutica dijo que pronto se llevará a cabo el anuncio formal aumentó la cifra de muertos por el sismo que azotó el viernes por la noche a marruecos de acuerdo con las autoridades suman dos mil ochocientos sesenta y dos los fallecidos y dos mil quinientos sesenta y dos heridos la provincia de alhaus es la más afectada en tanto equipos de rescate siguen con la búsqueda de sobrevivientes reino unido catar y emiratos árabes enviaron ayuda nos vamos a una pausa nos vamos a una pausa caricia diez mil pesitos allá maricho vas a buscar los boletos que tienes en tu casa maricho deja de lo voy a malbaratar lo voy a vender lo vas a malbaratar en este momento usted acerca su celular a este qr para que no solamente nos vea en vivo sino también participe en esta pregunta como recordará benito castro con paco stanley con los hermanos castro con la huereja o por sus polémicas y honestidad con las drogas pausa y regresamos con kevin esqueda y con rodolfo dorantes a esta hora usted sabe usted lo pide son nuestros enlaces rodolfo dorantes está en la ciudad de méxico rodolfo dorantes rodolfo que tienes que está pasando con don goyo esta madrugada que ocurrió gracias nacho que gusto saludarte como bueno mencionas pues don goyo el volcán popocatépetl pues amanece de mal hasta las 6 con un minuto registra una importante exhalación acompañada de vapor de agua y cenizas que bueno pues ha generado que usuarios de distintas redes sociales pues comiencen a compartir las fotografías y los videos del momento exacto en que ocurrió esta explosión cabe señalar que las autoridades se mantienen alerta hablamos hace unos minutos con valentín martínez castillo presidente de ozumba y nos refiere que hasta este momento no tienen caída de ceniza sin embargo pues permanecen muy atentos porque podría darse el caso asimismo las autoridades de la ciudad de méxico nos han mencionado que en dado caso de que se registrara alguna caída de ceniza podría ser en la zona oeste noroeste aquí en las zonas de la ciudad de méxico nacho lo que tenemos que informar oye pero que clara se ve esta explosión mi querido rodolfo ahí está esta columna que efectivamente se ve desde distintas partes de la república mexicana desde tlaxcala desde puebla estado de méxico y por supuesto la capital ve nomás como se hizo la columna ahí está don goya afortunadamente es que está despejado pero estas son las imágenes que tenemos por ejemplo desde toluca desde el estado de méxico impresionante la explosión rodolfo efectivamente y precisamente se veía aquellas personas que vienen de la zona de la carretera federal o de la autopista méxico puebla que salen de municipios de chalco de izapaluca pues se llevaron esta imagen efectivamente vaya 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 escena vaya regalo se levantó de malas hoy don goyo este y ahí está y ahí está el despertar este martes gracias rodolfo gracias a ambos por esta información libia gonzález es meteoróloga de con agua le queríamos preguntar a libia gonzález ahora que se conecta libia gracias por estar con nosotros que sabemos de lo del vórtice polar yo ayer lo adelantaba libia este asunto de que puede traer temperaturas extremas en la república mexicana que impacto tendría en el día a día en la gente que nos está viendo libia este vórtice polar estable hola nacho muy buenos días pues mira en realidad el vórtice polar pusimos estos gráficos para ubicar en donde se encuentra justamente como su nombre lo dice está en los polos aproximadamente a unos 60 grados de latitud recordemos que nuestro país se localiza en latitudes medias entre los 20 y 30 grados de latitud entonces lo que podemos deducir con esto es que directamente el vórtice polar es muy difícil que afecta a México tiene que haber algunas otras condiciones atmosféricas para que algunos meandros puedan llegar a afectar al país pero es muy difícil México se ve mayormente afectado por la corriente en chorro polar que es diferente al vórtice polar y afecta más a Canadá y al norte de los Estados Unidos ok libia muchísimas gracias ahí está la información tenemos esta duda a nosotros no más nos va a afectar el chorro no el vórtice bueno se quedaron acá muchachos casi salen bueno que pasa si inesperadas combinaciones dan como resultado distintos personajes de la política que ustedes saben que aquí respetamos mucho a los políticos gente que respeta mucho nuestra lana gente que respeta mucho el poder los huesos que cumplen a cabalidad desde las oficinas y que hoy vamos a traer a cuenta nuestro que pasa si esta es su gustada sesión que va a arrancar así vamos a tener nuestra primera combinación arráncate quienes tenemos ah mira Donald Trump con esta foto allá te acuerdas cuando lo detuvieron que ya se volvió playera que ya se volvió taza que ya se volvió a ver si no Juanito un día lo trae acá en la frente con Roberto Palazuelos el diamante negro que pasa caray que pasa si combinamos estos dos que podría salir Eduardo Verástegui híjole sí claro de galán de telenovelas y promotor de ideas del siglo XVII mínimo o del siglo XVIII pro Trump pro Trump y que quiere ser presidente de México un pro Trump queriendo ser presidente de México un pro o alguien contra los derechos de las mujeres que quiere ser presidente de México imagínate Rivas uno que pensaba que el punto más bajo de su carrera había sido soñadoras que el punto más bajo de su carrera habían sido sus películas y no ahí lo tenemos haciendo la lucha a ver si le dan la candidatura independiente todavía no está cantado vamos a la siguiente combinación por favor ah caray ah caray qué pasa si juntamos el triste de José José uy uy a esta hora con el payaso de rodeo de caballo dorado ah caray qué pasa a Marcelo Ebrard obviamente que está en todas las noticias Marcelo Ebrard pues sí cómo no qué triste fue decirnos adiós cuando te adorábamos más y ahorita qué triste ser Marcelo Ebrard qué tal bailando se acuerdan payaso de rodeo en la campaña una joya y pues anda triste ahorita hermano porque le hicieron así mira qué haces cuando agarra cuando va pasando una mosca hermano de repente agarras la raqueta esa que da toques échenme una más antes de irnos ajá caray Antonio López de Santana con Jenny Rivera el que vendió el que vendió parte de parte de México por unos cuantos pesos con nuestra Jenny Rivera ah caray qué podría salir de una combinación así de extraña Marichó ah Yaritza y su esencia sí pues puede ser y su esencia entiendo lo de Jenny Rivera pero Antonio López de Santana pues claro por cómo nos entregan y cómo nos pásale niño al ratito vas a volar este dron si lo vas a lograr Dios quiera que si ahí está el niño esté queriendo volar el dron más adelante Santín salió a la calle y preguntó qué le daba pena qué le da pena de su ex qué te da pena de tu ex rápido que tuviera el nariz grande nariz grande un caballero no tiene mamá cállate Pablo que no sea responsable qué le da pena de su ex Cristian Santín salió a las calles piensa en tu nena el aplauso a todos se la pudo ya muy bien Fernanda era mujeriego ay y luego la manda a la a las cuantas te diste cuenta a la primera eso es la actitud fíjate la pregunta Fernanda qué es de lo que más te avergüenzas de tu ex su cara que está más grande que yo ay es un buen punto o sea era tu este tu qué tu sugar mommy se podría decir que sí José Luis José Luis José Luis qué es lo que te avergüenza que dices tú oh my gosh de tu ex su falta de sinceridad eso sí dolió mira decía que me amaba pero no mentiras son todas mentiras que no tenía autocontrol con esa risa lo dijo todo el doña está la ex guñada quién es la ex guñada no vayas para qué lo hicieron así para qué le educaste así que creía en los ovnis es que yo también parece que siempre tuvo la razón si te sientes en peligro levanta tu mano y ponte los lentes en la cabeza y si esta pregunta se la hiciéramos a Marcelo Ebrard al ex canciller dinos Marcelo qué es lo que más odias de tu ex jefe presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir el de la voz considera bueno se coló ahí Marcelo no entiendo por qué se coló ahí Marcelo cuál era el propósito pero bueno no sé si me escuché con mis preguntas si esta pregunta se la aplicáramos a Marcelo ¿no? ¿qué es lo que más odias de tu ex jefe? que haya querido más a Claudia que a él ¿qué es lo que más odia de su ex partido? que le hicieran fuchi horrible bueno el ex canciller Marcelo Ebrard anunció que va a esperar la respuesta de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena a su impugnación contra el proceso interno con el cual se eligió ya a Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación para decidir si permanece o no en el partido más noticias con un desalojo concluyó un bloqueo que realizaron maestros, alumnos y padres de familia de preparatorias populares en la autopista del Sol en Chilpancingo, Guerrero luego de 20 minutos de negociación los policías replegaron a empujones a los inconformes durante la gresca algunos reporteros que cubrían el desalojo fueron agredidos se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Pijijiapan, Chiapas de acuerdo con Protección Civil no se registraron daños el movimiento telúrico no activó las alertas sísmicas debido a que su intensidad no lo ameritó la delegación mexicana obtuvo el tercer lugar por equipos en la Olimpiada Iberoamericana de matemáticas celebrada en Río de Janeiro Brasil, Rogelio Guerrero de Aguascalientes se quedó con la presea dorada al volver un perro y su instinto le salva la vida a su dueña evitaron que fuera atropellada por un camión las imágenes de eso y las reflexiones del otro con esa especie en este programa que se llama DPC y que usted está viendo por Imagen Televisión señoras, señor, ¿cuánto quiere a sus perros? ¿qué tanto haría usted en la vida por estos amigos de otra especie? Cristian, ¿tú qué tanto quieres a tus perros? Rivas, son todo, ¿no? O sea, uno de verdad se preocupa mucho por ellos son parte de la familia unos lo ven como hijos yo no necesariamente como hijos son como hermanos, ¿no? uno es parte de la familia son parte de la familia y me intriga mucho cómo seguimos maltratándolo cómo seguimos acosándolos cómo seguimos siendo violentos contra ellos es muy duro, ¿no? cuidamos, creo que como sociedad de México hemos evolucionado muchísimo en esto del respeto a las otras especies en esto de no comprar sino adoptar en esto de rescatar, de financiar además a gente que se dedica a cuidarlos perros que fueron maltratados, abusados que se están recuperando de accidentes pero si en este país no respetamos la vida del prójimo si en este país la impunidad ha vuelto tan normal que alguien asesine a otra persona en México pues es muy difícil esperar que esas personas violentas respeten a otras especies cuesta trabajo pero aquí es en donde los especialistas y de esto se ha publicado mucho se preguntan que si desde pequeños no se cultiva si con los chiquitos en casa no se cultiva este amor a otras especies y entonces se normaliza el maltrato y la violencia a estos otros animales pues cuando sean grandes seguro cuando crezcan van a ser miserables con los demás van a ser delincuentes en la sociedad o en la comunidad donde vivan donde crezcan ¿no? eso es normal eso está probado eso está documentado científicamente si tú de niño viste normal maltratar no solamente a perros a aves a gatos de grande eso que te llevo esos traumas esa disposición que te lleva a actuar así con otras especies de niño de grande te va a llevar seguramente o serás propenso a esa debilidad de cometer delitos y de verdad señor hablemos de esto en casa de verdad señor si no comenzamos por vernos cómo tratamos a otras especies es porque no nos importa tratar con respeto a nuestros vecinos a nuestros pares dos perritos fueron baleados este viernes se volvió viral esta nota el fin de semana y hoy tenemos más información los valió un sujeto en la zona de los héroes en Puebla de acuerdo con testigos el hombre ya había lanzado amenazas porque los perros invadieron un terreno de su propiedad entonces ¿cómo resolvemos esto en México? a balazos con los perros una pelea entre humanos que pagan los perros en un video difundido en redes sociales se puede ver a un integrante de la clínica del perro callejero dar los primeros auxilios a los animales tenga discreción en casa son imágenes fuertes pero que hay que ver la dueña señaló que a pesar de llamar al número de emergencia no pelaron ahí en Puebla la llamada la respuesta de los policías fue ah sí bye y colgaron no agarraron obviamente al agresor y se fueron los valientes uniformados ahí está él este rescatista los perros se reportan estables y ahí está el asunto digo para reflexionar Rivas en realidad lo tienen que pagar ellos uno se tiene que desquitar con el perro de los demás por broncas por broncas que se pueden arreglar entre humanos afortunadamente hay una buena esta hora y una muy buena ¿se acuerdan de Barbitas? ¿se acuerdan de Barbitas? esta perrita que también fue baleada hace dos meses durante unos hechos violentos que reportamos aquí que ocurrieron en la central de abastos de Toluca en el estado de México saludos a quienes nos ven desde allá desafortunadamente nueve personas murieron en este tiroteo en esta balacera y en medio de las balas le tocó a Barbitas ya comenzó a dar sus primeros pasos como parte de su rehabilitación los médicos veterinarios señalaron que su estado de salud es bueno que está comiendo bien y ya ha dejado los medicamentos ya terminó los tiempos de los antibióticos analgésicos y antiinflamatorios que debíamos haberle dado después de la cirugía hoy lo que estamos haciendo es justo esa rehabilitación para que empiece a utilizar su extremidad empiece a caminar de una manera más habitual le rescataron la pierna a Barbitas ahora el reto es encontrarle a una familia que la cuide de forma responsable y conforme a su condición principalmente el espacio adecuado va a ser una perrita que no va a necesitar paseos, ejercicio pero si un espacio donde ella se pueda mover a tomar sombra, sol es más que nada para compañía de una persona y que quiera un perrito tranquilo y pues acompañamiento y en redes sociales se viralizó este video es el momento en que un perro salva a su dueña de ser atropellada mire la escena la chica camina con él en la calle este se detiene por un momento vean nomás después dos autos chocan y se dirigen hacia ella en ese momento se observa que corre para salvarse pese al susto nunca soltó a su perro que de alguna manera ahí la jaló le alertó aguas corre le jala de los brazos y ahí está estos vehículos impactándose a punto de arrollarla banco multiva banco multiva presenta te tocó trabajar el 16 de septiembre presta atención por ser un día feriado no se elabora y si lo haces tienen que pagarte más de acuerdo con la ley federal del trabajo la empresa deberá cubrir el salario normal más el doble de esta cantidad en caso de que no se cumpla con lo estipulado las personas afectadas pueden tomar acciones jurídicas que pasa si el día festivo es domingo el trabajador recibirá el triple del salario por ese día más la prima dominical banco multiva presentó bueno regresando de la pausa le tengo un notición se acuerda de este video son dos desgraciados que se están burlando después de cometer un crimen aparecieron grabados en la cámara de este coche burlándose de la víctima celebrando su triunfo le tengo noticias a esta hora sobre estos tipos ¿cómo vas con tu regalo de navidad? el que te dimos muy bien pásanos un microfonito no mi Cris este estamos acá discúlpanos Cristian estamos este gracias perdón por ponerte a trabajar este ¿todo bien? todo bien ya está gustando fue idea de Cristian no si ya se ve fue idea de Cristian a ver vuélalo ahorita no podemos volarlo es un dron señora estamos intentando volar un dron exacto ahí va el dron oye qué tecnología y graba a ver ponlo de cabeza vuélalo de cabeza a ver que dé la vuelta alrededor mío pero que no me hiera a ver así órale está bien padre tu dron más o menos así vuela pero más o menos así vuela oye como que tienes voz de extraterrestre así ya llévate tu dron esto puede sonar divertido es muy atractivo para muchos que han comprado por ejemplo un dron para jugar para interactuar allá con la naturaleza para tomar fotos para documentar viajes familiares en fin la risa se nos va la risa se acaba cuando vemos que hay ataques con drones y que grupos criminales en México cada vez más utilizan los drones equipados con explosivos para atacar a sus víctimas el uso de estos drones según propias cifras del gobierno mexicano ha aumentado en nuestro país durante los últimos tres años desde el 2020 la Secretaría de la Defensa Nacional ha registrado 605 agresiones con este tipo de artefactos 605 ayer mismo se acuerda le presenté el video donde uno de estos aparatos acude a la plaza principal de la ruana en Buenavista Tomatlán allí en el estado de Michoacán mire ese está el momento hay un acto está Guadalupe Mora ahí y de repente cae un explosivo que fue despachado de un dron durante el evento decíamos estaba el hermano del fallecido Hipólito Mora líder de las autodefensas que sobrevivió al ataque ¿qué sabemos sobre este tipo de artefactos? ¿por qué los utilizan? ¿por qué son cada vez más usados? Estos son drones modificados es decir no son drones que estén adquiriendo que ya tengan la posibilidad de pues dirigir cierto tipo de ataques o de operaciones armadas están modificándolos de tal forma que ponen un agente explosivo que puede ser detonado desde el dron a partir de un comando ¿no? ¿cuántas veces ha escuchado usted en su estado en su municipio que estos ataques se están volviendo cada vez más constantes? Fíjese las entidades donde se reporta mayor incidencia de agresiones son el estado de Guerrero Michoacán como lo veíamos en este ataque en la ruana y Tamaulipas esto de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional ¿qué tan destructivas pueden ser estas municiones cuando se usan en lugares públicos en plazas públicas donde usted sale al mercado en un kiosco en un parque en la calle mire no hay datos certeros sobre el tipo de municiones que estarían utilizando en estos drones lo que sí se puede ver es que son explosivos pues digamos caseros debido a que las detonaciones que generan tampoco son detonaciones de muy alto impacto en 2022 se registraron 233 ataques con este tipo de artefactos en 2021 fueron 107 es decir van en aumento cada año que pasa van más ya le decíamos los que llevábamos en este 2023 ¿qué podemos esperar en los siguientes años? lo que vamos a estar observando en los siguientes años va a seguir siendo una profesionalización pues negativa para la ciudadanía ¿no? porque entre más se profesionalicen estos grupos pues más digamos sofisticadas son sus acciones pero también pueden ser más certeras y más mortales y de Morelos nos vamos a Querétaro hay una buena noticia porque los autobuses que se integran a la nueva etapa de transporte público van a ser operados en su totalidad Cristian por mujeres y yo sé que a muchos les va a florar el machismo que a muchos van a decir ay porque es muy común en este país cuando ven a alguien meterse tenía que ser mujer dicen y del resto de las acciones que se ven todos los días en la calle nadie dice nada porque pues es normal que se amó los hombres los que violemos el límite de seguridad de velocidad que no respetemos los saltos que nos pasemos los saltos en fin creo que Querétaro está dando un paso importante para romper con este estigma con este machismo que pesa sobre las mujeres porque la Secretaría del Trabajo en ese estado a través de su titular Liliana San Martín destacó que buscan 800 mujeres si nos están viendo allá en Querétaro señora no tiene chamba sabe manejar quiere capacitarse quiere formar parte de esas 800 mujeres que van a manejar en el transporte público allá en Querétaro pues apúntese porque hasta el momento van 200 o sea faltan 600 para cubrir estos puestos el rango de edad va desde los 20 hasta los 55 años bastante bien para que usted se quiera apuntar se pueda apuntar y la veamos ahí manejando uno de estos autobuses allá en Querétaro de este estado me voy a los Estados Unidos Joe Biden visitó Vietnam para participar en una cumbre destinada a fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países ¿qué pasó? ¿por qué traemos a cuenta la visita de Joe Biden a esta hora y en este programa? ¿qué le sucedió ahora a Joe Biden? bueno pues haga de cuenta que estaba en una conferencia de prensa y el presidente tuvo dificultades para hablar sabemos que padece no, no que padece voy a cambiar la palabra porque esas cosas no se padecen creemos que se padecen pero no necesariamente la gente vive con la tartamudez por ejemplo es talentosa tiene talento tiene capacidades que van más allá de definirse por esa situación del lenguaje bueno pues el presidente llamó la atención en todos los medios de comunicación porque pronunciaba frases que poco se comprendían por lo que su jefa de prensa interrumpió abruptamente el discurso del mandatario norteamericano y este lunes arrancó la convención sobre la protección del patrimonio cultural y natural mundial en Arabia Saudita la UNESCO va a elegir nuevos integrantes entre 50 candidatos y podría declarar en peligro a Venecia así como la catedral de Santa Sofía en Kiev y el centro histórico de Leópolis estas dos últimas en Ucrania sobre la ciudad italiana patrimonio mundial desde 1987 varios factores la ponen en riesgo desde el aumento del nivel del agua que es una consecuencia del cambio climático hasta la pérdida de habitantes mientras que en el caso de Ucrania los combates con Rusia han dañado importantes edificios históricos más noticias Guadalupe Mora acudió ante la Fiscalía General de Michoacán a interponer una denuncia por el atentado en su contra luego que estalló un dron cargado con un explosivo cuando participaba en una reunión con habitantes de La Ruana municipio de Buenavista el hermano de Hipólito Mora fundador de las autodefensas se deslindó de cualquier intento de conformar agrupaciones de civiles armados ayer fueron detenidos tres presuntos sicarios en posesión de armas largas presuntamente vinculados con el ataque yo me delindo de ese movimiento yo me fui el sábado para allá para La Ruana no se le estaba arrimando la gente y luego cuando aventaron el dron menos fue localizado un cargamento de adiestramiento de un grupo criminal en el municipio de Naranjo Zamatlán Veracruz elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano desmantelaron el lugar durante el operativo las autoridades aseguraron diversas armas no hubo detenidos en Tijuana Baja California un joven estudiante lesionó con un arma punzo cortante a una de sus compañeras en la telesecundaria número 55 ubicada en la colonia El Pípila la agresión ocasionó consternación entre los alumnos y temor entre los padres de familia quienes fueron por sus hijos a la escuela el adolescente se encuentra detenido mientras la joven se reporta estable familiares y amigos de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno Jalisco realizaron una misa en la parroquia de la Asunción señalaron que no hay avances en las investigaciones sin embargo mantienen la esperanza de localizarlos al final de la misa agradecieron a toda la gente que les ha mostrado solidaridad Ian Wilmuth científico británico y padre de la oveja Dolly murió a los 79 años junto con su equipo logró la clonación de la famosa oveja el 5 de julio de 1996 con la que revolucionó el campo de la clonación genética y también despertó el temor sobre la clonación de seres humanos la oveja Dolly fue el primer animal clonado a partir de una célula somática adulta se acercan las fiestas patrias y con ellas el desfile militar un evento que muchas veces sirve de inspiración a niños y jóvenes para después pertenecer a las fuerzas armadas de nuestro país con 18 años Dulce María tomó la decisión de ausentarse de su familia por seis largos años para estudiar una de las seis carreras que tiene la escuela militar de ingeniería antes del 1 de septiembre era conocida como escuela militar de ingenieros el ingreso al plantel militar trae consigo un beneficio de una beca al 100% hospedaje alimentación apoyo económico y apoyo en uniformes para imagen Raúl Flores Martín hace unos segundos el secretario de salud Jorge Alcocer informó sobre la nueva estrategia de vacunación para el COVID-19 y también para la influenza en México contamos con la disponibilidad de cinco cinco millones trescientos ochenta y seis mil doscientas dosis de vacuna Abdala en octubre y noviembre van a llegar cuatro millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y también será en esa área la adquisición de diez millones doscientas doce seiscientos noventa y tres dosis ya conocen las noticias se queda González Sol buen día